¿Sabías que este brownie super chocolatoso tan solo lleva 3 ingredientes? Si eres un choco adicto como yo no te puedes perder esta receta, además es super fácil de hacer En un bol añadimos 3 huevos y los batimos Luego añadimos la nutella y mezclamos bien hasta obtener una mezcla homogénea Por último añadimos la harina y la integramos bien a la mezcla Ahora vertemos la mezcla en un molde cuadrado y para que no se te pegue puedes poner papel vegetal como yo O también puedes engrasarlo con mantequilla Y llevaremos al horno con calor arriba y abajo a 175 grados durante 15 o 20 minutos Ten en cuenta que cada horno es diferente, ve vigilando que no se te queme Después desmoldamos y cortamos a nuestro gusto Yo lo decoré con un poco de azúcar glass y unas fresas Y a disfrutar de este delicioso brownie ¿Te animas a probarlo?